Hola, hola, ¿qué tal? Soy Adrián González y estamos comenzando la sesión del OpenSource Summit en la versión latinoamericana, concretamente una introducción al mundo cloud nativo y la preparación del examen, del nuevo examen KCNA en español. Toda esta sesión va a ser en castellano, en español. Vamos a intentar explicar los fundamentos tanto de cloud native, CNCF, Kubernetes, etcétera. Por supuesto, es una sesión corta en la que vamos a explicar todo de la manera más rápida posible. Hemos subido la presentación completa. Esta presentación viene de una versión de un curso de tres horas que yo doy en otras plataformas, pero quería que tuvieses todo el contenido. Por otro lado, reutilizo mucho contenido de expertos y expertas en la materia a los que voy a referirme y os daré ese contacto para que lo sigáis, para que explodéis más material, porque al fin y al cabo eso se trata de comenzar vuestra exploración del mundo cloud native y de la parte de Kubernetes. Entonces os explico por qué. Bueno, yo vengo del mundo de la tecnología. Trabajo y doy clases en las universidades. Ahora mismo soy especialista de cloud datos y de agencia artificial en Microsoft, pero he trabajado en varias empresas, tanto en Europa como en Latinoamérica, como en América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Doy clases en un par de universidades canadienses. Una es HS de Moguel, que es una escuela de negocios y la otra es Concordia. Y luego tengo formaciones en diferentes plataformas. En GetSmarter facilito cursos de MIT y Harvard. He trabajado para Toptal, para el tema de freelancing y bueno, aquí tenéis mi contacto por si queréis conectar. Como digo, la motivación sobre todo es ayudaros a cualquier persona que quiera introducirse en este mundo, sobre todo del cloud computing y cloud native, a empezar su jornada. Esta es una formación muy básica, nivel 101, que se suele decir. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad hay una oportunidad enorme. Ya posiblemente lo sabéis. Si estáis aquí, sois conscientes. Hay una oportunidad enorme. Muchas empresas que están buscando talento. No hay suficiente talento para cubrir la demanda, porque, bueno, las empresas están adoptando tecnologías cloud masivamente. Y esto es, como digo, una oportunidad. Una gran oportunidad para todos nosotros, nosotras, de desarrollar una carrera, ya sea que la estemos comenzando ahora o que estemos reinventando nuestra carrera. En este caso, nos vamos a enfocar en el Kubernetes and Cloud Native Associate. Es una certificación que voy a explicar en unos minutos, que sacó Linux Foundation, CNCF, que es otra fundación, un proyecto de la Linux Foundation. Y es una súper noticia que apareció el año pasado y que va a permitir a miles o millones, incluso de profesionales en el mundo, pues formarse y obtener grandes oportunidades profesionales. Voy a hacer una introducción muy rápida al examen y luego continuamos. Entonces, aquí tenéis el enlace al examen. Básicamente, en Linux Foundation tienen varios programas de certificación y de exámenes que se hacen online. Ni siquiera hay que ir a un lugar para hacer el examen. Y como digo, este apareció el año pasado. Fue una respuesta a la necesidad imperante de crear certificaciones que no fuesen demasiado complejas, que fuese un nivel de entrada, porque ya había otras certificaciones de Kubernetes, por ejemplo, que eran a un nivel admin, a nivel técnico, desarrollador, etcétera. La idea de esto es que este tipo de formación y de examen pueda servir para cualquier persona con mayor o menor background técnico. Aquí tenéis más recursos, un artículo en el que explicaban la motivación, pero que decían que cualquier persona que quiera trabajar en este en este campo, pues oye, pueda acceder a formación de calidad y se cierre esa brecha de conocimiento que ha sido siempre en el mundo cloud native de Kubernetes. En general, lo que es este examen, bueno, pues como digo, es un examen online. Sueléis tener alguna persona en el otro lado de la pantalla que os va a monitorizar para que, por supuesto, no se copie. Suele ser un tipo test. Y en este examen se cubren, pues bueno, temas de Kubernetes, los fundamentos de Kubernetes. Ni siquiera necesitáis implementar comandos en pantalla. Simplemente conocer, pero hay que tener un cierto conocimiento de Kubernetes. Toda parte de containers. Entiendo que si estáis aquí, a lo mejor ya conocéis los fundamentos de containers. Si no, no pasa nada en el material, en las diapositivas que vamos a compartir, lo vais a tener. Y luego, bueno, pues hay sistemas de arquitectura, observability, que es simplemente obtener informaciones con respecto a la salud de nuestro sistema, métricas, etcétera. Y luego application delivery, la entrega de aplicaciones que permite utilizar ese tipo de tecnologías para crear aplicaciones. Todo esto es el enlace que veis ahí en CNCF. Voy a explicar la fundación para que conectáis el contexto. Pero toda esa información está disponible de manera pública. Como digo, este es un examen para todas las audiencias, ¿no? Para managers, desarrolladores. No necesitáis ser expertos o expertas, administradores, desarrolladoras. Podéis atacarlo de un background más técnico o uno más de gestión. No pasa nada. Está orientado al nivel de entrada con, bueno, con un contenido pues que hemos tratado de poner junto para que vosotros podáis explorarlo. Y está adaptado sobre todo para el KCNA. No es suficiente para otros exámenes de la fundación Linux, de Kubernetes, como podría ser el CKA, que es un poquito más complicado, por supuesto. Aquí os pongo todos los exámenes. Lo podéis mirar más tarde, lo vais a ver. Tenemos, como sabéis, 30 o 40 minutos. Voy a intentar ser bastante eficaz con el tiempo. En mi caso, ¿cómo llegué a este mundo? Pues bueno, yo comencé en el tema de... Bueno, antes de esto comencé en el tema de desarrollo. Luego, de manera progresiva, me moví a empresas de datos, de ciencia de datos y de inteligencia artificial entre Francia y Canadá. En algún momento me di cuenta que el cloud, la nube podía ayudar bastante a implementar inteligencia artificial, con lo cual me moví a ese campo. Y trabajando para otra empresa que era miembro de Linux Foundation, CNCF, etcétera, descubrí toda la parte cloud native, ¿no? De containers, de Kubernetes. Yo venía a un mundo de virtualización, en el que las máquinas virtuales sean la manera, ¿no? De virtualizar recursos. Ahora ya estamos hablando de containers. Fijaros, esta fue la primera vez que intenté pasar este examen. Pues bueno, yo me apunté a la beta del examen, que fue en noviembre de 2021, y suspendí por un 2%, ¿no? Y solo para mostrar, uno, que no pasa nada, se puede suspender. Y sobre todo, el hecho de que yo venía de un mundo en el que conocía, pues bueno, conocía lo que es Kubernetes, cloud native, cloud computing... Tengo un background híbrido entre la parte de negocio y técnico, pero aún así suspendí. En ese momento tampoco se sabía cuál era el criterio, ¿no?, para aprobar este tipo de examen, pero para que seáis conscientes, ¿no? Tiene una cierta dificultad, nivel de entrada, pero hay que prepararlo. Aquí os dejo más recursos, ¿no? El currículum del examen, vais a ver el detalle. Aquí vamos a intentar cubrir alguno de estos puntitos que tenéis en pantalla, pero toca hacer una lectura más profunda si queréis presentaros al examen y prever posiblemente entre dos y cuatro semanas de preparación. Y al final todo, awareness, ¿no? Ser consciente de lo que os espera si estáis preparando este examen y si queréis introduciros en el mundo del cloud nativo, pues esto es justamente lo que necesitáis saber. Vamos rápidamente con el ecosistema cloud native, el ecosistema nativo del cloud, porque es importante conocer ese ecosistema. Uno, porque se van a hacer preguntas en el examen, ¿no? Uno, que se van a hacer preguntas con respecto a ese ecosistema, porque hay una vida aparte o alrededor de Kubernetes, otro tipo de proyectos y aplicaciones que toca conocer, y porque si realmente vais en serio, este tipo de formaciones, de exámenes y ecosistema y desarrollar vuestra carrera es muy importante. No solo aprender la parte técnica, sino también el ecosistema. Aquí os voy a dejar algunas nociones, ¿no? Voy a entrar en esta formación. Cuando tengo tres o seis horas, pues si detallo esto. Pero bueno, si vais a cloud native, debéis conocer, por supuesto, la noción de microservicios, ¿no? Partir en cachitos el desarrollo en vez de tener un monolito, seguramente ya lo conocéis. Debéis conocer la parte de virtualización versus containers. La idea de container, que es un tipo de virtualización un poquito más ligera, más eficaz y que se está utilizando hoy en día para desplegar servicios en comparación con la virtualización de las típicas máquinas virtuales que se utilizaban en VMware hace años y que se siguen utilizando en algunos casos, ¿no? Pero para temas de desarrollo nativo en el cloud, pues bueno, se está utilizando containers. Entonces toca que os empapéis, que miréis este tipo de fuentes que voy a compartir y que leáis ese tipo de diferencias porque va a ser parte del examen que vais a tener. Aquí simplemente explicar conceptos de cloud computing de la nube, ¿no? Entre on-premises, que significa que tenéis un servidor en la empresa, que tenéis la infraestructura física, a alquilar infraestructura en la nube, en el cloud, pero bueno, hay diferentes niveles, ¿no? Infraestructuras as a service, containers as a service, platos as a service. En general, si leéis un poquito más de documentación con respecto a este tema, la diferencia es el control de servicios que el proveedor de cloud os va a dar versus el nivel de detalle de la gestión que podéis hacer. Todo va hacia software as a service, pero dependiendo del tipo de aplicaciones y de servicios y de negocio que queráis tener, pues se va a elegir uno u otro. Esto es importante conocerlo porque no es específico a cloud native, es más el mundo de cloud computing de la nube, pero puede haber preguntas en examen. Aquí os dejo un poquito de literatura con respecto a la historia de cómo empezó todo, la parte de containers, la parte de diferentes proyectos, Kubernetes, de dónde viene, ¿no? Fue un proyecto que surgió de Google y algunos proyectos de innovación que tenían internamente. y la evolución a partir de 2015, que lo llamo la era de CNCF, porque realmente esta fundación, The Cloud Native Computing Foundation, surgió para ayudar a la gente a formarse y a crear ecosistema, a participar en proyectos de código abierto y, en definitiva, lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Aprender y formarnos y seguir evolucionando. Aquí os dejo toda la información, la voy a pasar muy rápidamente. Como he dicho, CNCF, Cloud Native Computing Foundation, es parte de la Linux Foundation, la fundación Linux que tiene otros temas aparte de Cloud Native. Voy a seguir pasando todas estas diapositivas porque creo que las podéis explorar más tarde. Como he dicho, os vamos a pasar toda la información y, como podéis ver en la parte de abajo, pues en las fuentes, podéis visitarlo y es importante que conozcáis todo este tipo de información. Hay proyectos de CNCF, hay diferentes proyectos incluyendo Kubernetes, que es el más grande, pero luego hay una estructura, como en toda la comunidad de código abierto, que hay que conocer, la gobernanza, la parte técnica, los diferentes proyectos que van surgiendo, los grupos de trabajo que se suelen formar de manera desinteresada. Y en el contexto LATAM, pues hay bastantes personas, tanto en Latinoamérica e incluso en España, que están trabajando en ciertos proyectos y trabajan en español, en los que os podéis involucrar. Si buscáis CNCF en internet y ponéis Slack, CNCF Slack, vais a encontrar algunas comunidades que justamente están hablando de Cloud Native en español, algunos en Argentina, algunos en LATAM en general. Aquí tenéis algunos recursos que son importantes, hay algo que llamamos el Landscape, que es un mapa interactivo enorme en el que están todos los proyectos, todas las tecnologías, todas las empresas. Luego el glosario de términos, un glosario de términos en el que se describen los términos de Cloud Native. La buena noticia es que hay una versión que se ha creado hace unos meses en español, hay en portugués, hay en otros lenguajes. Y esto ayuda porque, bueno, por supuesto, hay una barrera de entrada cuando todo el contenido está en inglés, como posiblemente vosotros sabéis. Luego una parte de comunidad y una parte de blog que van a generar contenido que os va a servir vuestra jornada de aprendizaje. Este es el Landscape que os decía, con una guía detallada, explorad este contenido, los dos links que tenéis abajo. El Landscape es este visual en el que vais a hacer clic y vas a estar viendo por las diferentes cartitas, los diferentes proyectos, las empresas y qué están haciendo. Si estáis buscando trabajo, por ejemplo, es un buen recurso. Si estáis explorando o preparando el examen también es otro buen recurso. Lo que me interesa a mí es la guía detallada, ¿no? Porque el segundo enlace que tenéis ahí es importante porque explica las diferentes categorías de aplicaciones que vais a tener. Es la única manera de entender este Landscape, que es bastante vasto, importante y un súper buen trabajo, pero no es explicativo cuando lo vemos así en pantalla. Pero esa guía os va a explicar todo y el contenido de esa guía va a ser fundamental también para el examen, ¿vale? Entonces exploradlo, imprimidlo si queréis, preparad un PDF, leedlo y aprenderlo. Como decía, aquí lo podéis imprimir, ¿no? Si vais a la guía, pues básicamente hacéis Control-P y lo tenéis, si estáis yendo a la playa, os lo podéis llevar en el e-book y lo podéis leer y preparar vosotros también. Aquí están las diferentes categorías, ¿no? Que decíamos, ese gran mapa pues tiene categorías de diferentes tipos de aplicaciones, de plataforma, de provisioning, runtime, etc. Tenéis que leerlo más en detalle. No tenemos tiempo hoy en esa sesión corta, pero tenéis que leer el detalle y en el enlace de NewStack que pongo aquí abajo, pues vale la pena visitarlo y leerlo para entender esas diferentes categorías. Pero este es el lingüo, ¿no? El argot que se utiliza en el ecosistema de CNCF que debéis conocer. Aquí está el glosario que os decía, lo tenéis en varios idiomas. Como he dicho, aquí viene todo. Cloud Native Apps, Cloud Computing, Abstraction. Todos estos términos que a lo mejor podéis conocer más o menos, que son necesarios para examen y para vuestro trabajo en el día a día, pues lo pueden mirar aquí y hay una versión en español que hay gente de CNCF, gente de la comunidad que está preparando. Aquí os dejo pues tanto el Slack a la izquierda como la parte de recursos, de blogs, etc. Yo mismo he escrito un par de artículos en los últimos meses. Y este, el Trail Map, que es bastante interesante porque veis, ¿no? Las diferentes aplicaciones, las diferentes categorías, lo mismo que hemos visto antes. Pero aquí lo que os va a servir es para ver los proyectos principales, ¿no? Si miráis en CICD, que no voy a entrar en lo que es, tenéis algo, ¿no? Si miráis la orquestación, pues tenéis Kubernetes y Help. Y así para todas las categorías. Os sirve como referencia para saber cuáles son los proyectos, los proyectos, quiero decir, estos cuadraditos con los diferentes iconos, los proyectos, aplicaciones, soluciones, que son más relevantes de cara a preparar vuestros AME CNCF. Porque son normalmente estas aplicaciones las que van a preguntar. Hay muchas más, ¿no? Desde el landscape hay muchas más, pero no os van a preguntar de todas. Estas son las importantes. Aquí os dejo recursos de CNCF que son como libros para niños, pero bueno, no es para niños, evidentemente es para temas serios, pero de una manera simple de explicar para que todo el mundo lo pueda entender. Sigo pasando recursos, no os preocupéis. Aquí tenéis algunos proyectos, iniciativas relacionadas. Esta diapositiva 37 es importante, ¿no? Que exploréis estos recursos, estos enlaces, porque es verdad que de cara al examen, pues os va a servir para preparar todo el estudio que tenéis que hacer. Estas son básicamente las diferentes interfaces y otras iniciativas que toca conocer. Luego, si son nuevas en el mundo de CloudNet, bueno, se habla de las cuatro Cs para la parte de seguridad. Cómo securizar nuestras aplicaciones. Es un poquito diferente con respecto a la securización de aplicaciones general. En este caso, lo que se está diciendo es que se securiza lo que es el data center, la infraestructura de datos, ¿no? Luego tienes un cluster de recursos, que es simplemente un grupo de recursos dedicados que utilizas para Xfin. Luego tienes los contenedores, los containers, y luego tienes el código, básicamente. Entonces, este es un buen enlace que debéis mirar. De hecho, hay un par de ellos en el que vais a leer el detalle de las cuatro Cs y que os va a servir de cara al examen, porque seguramente una o dos preguntas caigan. Y os digo todo esto sin ser yo la persona que gestiona el examen. Lo digo más desde la experiencia. Aquí lo mismo, tenéis otro concepto. Si lo habéis visto entre los temas que entran en el examen, la observabilidad. Que no sé si existe ese concepto en español o en castellano. Pero básicamente es el monitoreo, login, tracing de todas las cositas que pasan en el sistema para entender el estado y la salud de dicho sistema. En este caso, para el tema de contenedores. Es importante que leáis este artículo que he puesto abajo, precisamente porque explica de manera simplificada. Y a la derecha tenéis lo que llamamos el CNCF Technology Radar, que es básicamente una encuesta que hace la fundación a los adopters de este tipo de tecnologías para saber cuáles son las tecnologías que tienen más empuje dentro de la comunidad. Es importante conocerlo. Aquí podéis ver, pues, algunas estadísticas. Prometeos, ¿no? Para monitorización, telemetry, fluent. Tenéis todo tipo de aplicaciones que podéis mirar más en detalle cuando vayáis a preparar el examen. Porque os va a servir precisamente para conocer los conceptos de observabilidad que acabamos de comentar. Y bueno, luego a nivel de desarrollo, cuando estamos diciendo, ok, Cloud Native, ¿no? Que debería haberlo explicado al principio. Cuando hablamos de Cloud nativo, lo que se trata es desarrollar aplicaciones que utilicen características normalmente ligadas al Cloud, pero que se puede hacer en cualquier lado. Cuando hablamos de containers, ¿no? Se está encapsulando un tipo de aplicación y luego que la puedas desplegar ya sea en tu servidor o en el Cloud de Microsoft, de Google, de Amazon, IBM, pero que se haga todo de la misma manera. Y ahí, en opciones ligadas a esto, pues bueno, tienes el tema de cuáles son las características de una aplicación Cloud, que sea resiliente, que se pueda adaptar al tema de la nube, ¿no? Que sea Cloud Ready. Y luego que puedas tener buenas prácticas de microservicios, de partir tus aplicaciones en trocitos, que las puedas poner en containers, además esos trocitos, que tengas un ciclo de desarrollo alineado al tema de DevOps, que puedes estar integrando y desplegando nuevas partes de tu código y nuevas versiones, nuevas releases de manera continua. Esto es importante que lo conozcáis porque también trae examen. Así que os dejo tres enlaces que podéis explorar. Ahora, esta parte de fundamento de Kubernetes. Yo os voy a poner una serie de recursos que podéis mirar dentro de la diapositiva. Más que nada para que os quede como guía. No son recursos míos. Por lo general, he puesto recursos de expertos y expertas en la materia, que han publicado material, que podéis mirar más tarde. Pero sobre todo para que seáis conscientes de cuál es el alcance, ¿no? Qué cosas debéis mirar. Si os falta algo para que las visitéis y ya conocéis todo, pues sabéis que podéis estar preparados y preparadas para este tipo de examen. Pero yo os lo pongo en esta diapositiva. Y luego voy a añadir los autores para que lo conozcáis. Básicamente, tenéis que conocer lo que llamamos el lingo, ¿no? El argot, ¿no? Las palabras técnicas que se utilizan en el mundo de containers, de contenedores, de orquestación. Orquestación es la técnica de, como decir, pues automatizar ese despliegue y la gestión de los contenedores de una manera sincronizada cuando tienes bastantes aplicaciones. El tema de los pods, ¿no? Que son comunidades pequeñas de despliegue que vas a poner dentro de los contenedores. Y luego tienes pues temas de DevOps, de los estados, la infraestructura como código y todo el tema de CI y CD como una buena práctica de desarrollo para sacar y desplegar nuevas versiones de una manera continua en vez de desplegar aplicaciones cada año, por ejemplo, como se podía hacer antes en algunas empresas. Aquí tenéis temas de Kubernetes. Yo os voy a dejar aquí la información, pero básicamente lo que decimos es que es una plataforma, una solución de orquestación, no de contenedores. Kubernetes no es una tecnología de contenedores como tal, para eso tenemos Docker. Kubernetes te sirve a la orquestación, sobre todo cuando tienes varios containers en una aplicación y debes sincronizar la gestión de los mismos, pues bueno, ahí es donde entra Kubernetes. Kubernetes. Ahora mismo, pues evidentemente hay muchísimas empresas en todo el mundo que están utilizando Kubernetes o servicios que se basan en Kubernetes. De hecho, las hosted platforms, como veis aquí, pues bueno, tanto de Azure o de Microsoft, de Alibaba en Asia, de Amazon, etc. Lo que trata de decir es que, bueno, independientemente de en qué plataforma en el cloud o en el cloud estés, pues realmente podrías desplegar Kubernetes. Red Hat también, hay diferentes providers, proveedores que os pueden permitir desplegar contenedores. Y lo bueno es esa portabilidad, ¿no? Como tiene tanta fama y como tiene tanta atracción en la industria, pues si un día estáis en una cloud y os movéis a otra, sabéis que eso os garantiza una interoperabilidad. Aquí simplemente para que lo veáis más tarde, pues cuál es la diferencia entre Docker y Kubernetes. Como digo, Docker es más la tecnología o el estándar, entre comillas, no es un estándar, pero bueno, la tecnología que se basa en un estándar para crear los contenedores. Entonces lo vas a construir y desplegar. Y luego la gestión de lo que se llama aquí día 1, día 2, etc., etc., que es para gestionarlo, para monitorizar, para seguir evolucionando el sistema. Entonces tiene que declarar esa diferencia. Este es uno de los problemas que veo principalmente con mis estudiantes, ¿no? Comprender cuál es la diferencia entre un Docker y un Kubernetes. Voy a pasar algunas diapositivas que tengo aquí. Aquí vais a ver los principales componentes, ¿no? La fuente principal para este tipo de descripciones, hay varias, ¿no? Pero la principal es Kubernetes.io, Kubernetes.io, en el que tienes toda la documentación. En este caso estoy diciendo Overview Components. Después de todos los componentes podéis entender cómo funcionan cada uno de ellos. Luego, saber que hay una parte de Control Plane, Worker Plane. Básicamente es dividir la gestión de lo que son las aplicaciones corriendo. Bueno, eso no es un concepto nuevo, no es exclusivo a la parte de Kubernetes. En telecomunicaciones, yo vengo del mundo de telecomunicaciones, se utiliza mucho ese Control Plane, ¿no? Para gestionar los recursos, aparte de ejecutar los recursos, pero lo debéis conocer. Y aquí veis que hay una fuente muy buena, que es Mohamed Abukar, que es uno de los expertos de esta industria. Aquí si veis, pues bueno, os pongo más expertos, ¿no? Pavan, que crea este tipo de visualizaciones, en el que está explicando, oye, que es un pod, ¿no? Que como digo, son pequeñas unidades de despliegue que os pueden servir dentro del mundo de containers para justamente desplegar vuestras aplicaciones. Todo en Kubernetes, si sois nuevos, seguramente vas a decir, oye, que son estos comandos, ¿no? Que veis aquí abajo. En Kubernetes todo tiene un comando, ¿no? En Docker también. Un comando que vas a escribir una línea de comandos y que vas a desplegar ciertos recursos. Vas a poder crear, puedes suprimir, puedes cambiar temas, etcétera, etcétera. Entonces es importante que lo conozcáis. Como todo tiene un life cycle, un ciclo de vida en el que puedes, pues eso, crear, modificar, suprimir, etcétera, etcétera. Aquí, de otro de los expertos, Max Brenner, ha creado una serie de diagramas, si sois visuales como lo soy yo, básicamente unos diagramas que os van a explicar la dinámica de los diferentes servicios de Kubernetes. Y eso es importante, ¿no? Porque con tanto material, vas a ver muchísimo material, muchísimas páginas de documentación. Es importante esta referencia visual. Si venís del mundo de arquitectura, os va a sonar muy familiar, ¿no? Porque tenéis diferentes servicios que pueden interactuar con otros. Entonces, esto es importante que lo miréis. Hay varias versiones. Este es para la arquitectura de Kubernetes. Aquí sí se ve más a nivel de cargas, de workload. En inglés, las cargas. ¿Qué podéis hacer? ¿Cómo interactúan unas con otras? ¿Cuál es el concepto de un job, de un trabajo, current job, deployment? El autoescalado, horizontal y vertical. Esto ya depende de cómo de lejos estéis de este mundo. Si estáis comenzando o si ya lo conocéis. Pues bueno, os va a servir de referencia para poder explorar este tipo de términos que lo debéis conocer para pasar el examen. Si queréis preparar el examen. Aquí más a nivel de almacenamiento. No voy a entrar en el detalle. Aquí en la parte de networking, ¿no? Cómo comunican los diferentes módulos, entre comillas, las diferentes piezas del sistema. Y esta ya es la parte de acceso. Como veis, es la misma fuente. Max Brenner tiene todo este tipo de diagramas que, como digo, son muy útiles y os van a ayudar a preparar los examenes y tener una referencia visual. A mí, por lo menos, me ha ayudado mucho. Y aquí un resumen de los términos de los building blocks, ¿no? Que están alrededor de Kubernetes. La parte de la infraestructura, de observabilidad, que la hemos mencionado. El desarrollo de aplicaciones, la autenticación, seguridad y la granulidad de temas. Hay muchísimos. Realmente es un mundo vasto, como digo. Ser un experto o experta en Kubernetes no es fácil. Yo, personalmente, no lo soy. Pero el objetivo del examen tampoco es que lo seáis. El objetivo es que conozcáis este tipo de tecnologías y podáis interactuar, al menos por el momento, con gente que pueda conocer el aspecto técnico de una manera profunda y que sepáis cuál es el potencial para lo que queréis hacer, ¿no? Si estáis desplegando aplicaciones, cómo hacerlo. Aquí tenéis una serie de comandos. Aquí, evidentemente, es una parte un poquito más técnica, pero, de nuevo, yo lo estoy trayendo con una fuente para que lo pruebe más tarde. Los comandos son, básicamente, unas frases que pone en el sistema. Si sois nuevos en esto, si no, ya conoceréis todo. Pero unas frases que ponemos en el sistema con una sintaxis específica que nos permite interactuar, nos permite crear aplicaciones, nos permite cambiarlas, nos permite hacer muchas cosas. Entonces, estos comandos se hacen a todos los niveles del sistema. Se puede hacer a nivel de eventos que suceden en el sistema. Un cluster, un pod, etcétera, etcétera. Blue Matador es una buena fuente. Simplemente lo explica muy bien. Lo he puesto aquí. Y aquí tienes un resumen. Como digo, estos comandos están directamente obtenidos de Blue Matador y se están diciendo, pues, con la misma dinámica. Si se ejerce en un cluster, cómo se muestra la información en un cluster, cómo se listan los recursos que están bajo un cluster, ¿no? Y, simplemente, un cluster es, en Kubernetes, un grupo de nodos que están ejecutando aplicaciones en contenedores. Demonsets, no voy a entrar en detalle ahora mismo. Los deployments, es otro término que podéis conocer, ¿no? Que es un recurso de objeto, dicen Kubernetes, para hacer actualizaciones declarativas, ¿no? En la que está declarando lo que quiere que suceda en el sistema. Entonces le dices, quiero desplegar tal recurso y eso se hace. Tienes eventos, ¿no? Que suceden. Es otra noción muy propia de Kubernetes en la que, bueno, pues, hay unos eventos relacionados, pues, eso, con los nodos, con los pods, con los containers. Como digo, si no tenéis una base de conocimiento de lo que es Kubernetes, tenéis que ir más al detalle. 30, 40 minutos de sesión de hoy no os va a servir. Pero os va a servir a guiaros, ¿no? Logs, como en todas las aplicaciones, toda la monitoración, la telemetría, toda la información que pueda estar en el sistema, eso sirve cuando hay algún problema o para ver la gestión de recursos, etc., etc. O incluso en auditorías que pueden llegar. Paso todo esto. Tener la misma dinámica, ¿no? Listar, actualizar, suprimir, añadir ciertos recursos. En este caso, los nodos. A todos los niveles. Esto se puede hacer y estos son los principales comandos. De cara al examen, ¿esto es importante? Sí es importante porque os van a preguntar algunos comandos, ¿no? El orden de las palabritas dentro del comando. Pero no significa que lo tengáis que implementar. No significa que lo tengáis que hacer. Eso no es necesario. Pero os van a preguntar a modo de test. Spots. Y bueno, pues aquí tenéis todo el tema de comandos en CuffControl, CTL. Básicamente es la interfaz con la que vais a interactuar precisamente para ejecutar esos comandos. Vale. Hemos pasado toda esta parte. La hemos pasado súper rápido, como digo. Normalmente lo explico en 3 horas o 4 horas si tenemos interacción. En este caso, como estoy presentando, pues bueno, la interacción puede llegar más tarde. Pero simplemente quiero que tengáis esta información, ¿no? Que la tengáis a mano y que disfrutéis de las diapositivas si os pueden servir para la preparación de vuestro examen. Aquí tenemos una serie de enlaces de recursos. Como digo, no son míos. Es simplemente curated. Curados. Que no se dice en español, pero bueno, es un anglicismo. Y son recursos que pueden servir tanto para preparar la parte de fundamentos del cloud y de cloud native, si no la conocéis. La parte de Kubernetes para tener un cierto conocimiento técnico de cómo se maneja Kubernetes. Toda la parte de preparación del examen, ¿no? Y toda parte de repositorios públicos. Un repositorio, básicamente un GitHub, un GitLab que os permita obtener informaciones. De la misma manera que lo voy a hacer yo en estos próximos minutos, tenéis los principales expertos y expertas de esta industria. Tienen súper buenos recursos que os van a servir para preparar el examen e incluso más que eso para seguir aprendiendo. Aquí, bueno, pues tenéis lleno de cloud computing y cloud native topics. Esto es básicamente si no conocéis nada de nada. ¿Qué puede pasar? ¿No? Puede ser un desarrollador o puede ser una persona técnica, quien sea. Y os interesáis en estos temas, estáis aquí en el Summit y decís, oye, quiero preparar el examen pero no conozco nada de nada. Pues bueno, aquí tenéis, claro, la introducción a temas de cloud computing, que es como un prerequisito súper importante. Todo el conocimiento de CNCF, de CNCF, que es la fundación que digo de cloud computing. La historia de Kubernetes, que hemos visto algunos recursos en las diapositivas, que es Docker. Y bueno, el último recurso, de hecho, el 9 de Sian Patak, que son vídeos, básicamente, que le sirven a la gente que quiere aprender. Son vídeos cortos, muy simples, están en inglés, es verdad, en YouTube, pero son muy buenos, ¿no? De manera simplificada puedes aprender términos específicos si no conoces lo que es un pod, si no conoces lo que es un nodo. Pues bueno, todo eso lo explica de manera muy simplificada y eso es oro, ¿no? De cara a aprender y a seguir evolucionando y preparando el examen. Ahora, si imaginad, conocéis el mundo de cloud computing, conocéis cloud native y conocéis o no conocéis nada o conocéis un poquito de Kubernetes, como fue mi caso hace tiempo, pues entonces querréis posiblemente darle un repaso a la documentación técnica. Como digo, la documentación técnica viene sobre todo de Kubernetes.io, es muy buena referencia, pero luego tienes diferentes comunidades, tienes personas que van a subir vídeos en YouTube, tienes marcas como de empresas, ¿no? Como Rehat, por ejemplo, que van a explicar lo que es containers porque ellos tienen su tecnología para desplegar contenedores y todo tipo de recursos que yo creo que podéis aquí explorar. Tienes tutoriales, básicamente en vídeos, si estáis comentando de cero, ahí os recomiendo que dediquéis tiempo. Como vais a tener las diapositivas, pues vais haciendo clic y vais viendo lo que os interese. ¿Qué es demasiado básico? Saltáis. ¿Qué es un buen nivel? Bien. ¿Qué es demasiado técnico? Pues veis donde falta y a ver si hay otro recurso que os pueda servir para llegar a ese nivel más técnico. Aquí, bueno, básicamente porque como estamos en una sesión de 30 o 40 minutos, pues como digo, no podemos pensar que vayamos a cubrir todo lo que necesita es para conocer el ecosistema Cloud Native ni para preparar el examen, por supuesto que no. No sería realista pensar eso. Pero la buena noticia es que gente muy capaz, súper experta y muy generosa, pues bueno, han preparado formaciones de todo tipo y la mayor parte de ellas son gratuitas, además. O tienen una versión gratuita y una versión de pago. Con lo cual aquí no hay excusas. Si quieres aprender, el dinero no va a ser problema porque suelen ser gratuitas. Lo único que vas a necesitar, por supuesto, es una conexión a internet y registraros en las páginas web. Podría ser Udacity, podría ser LF, que es Linux Foundation, EDX, que es una plataforma también para cursos. Por lo general estas plataformas os van a permitir explorar el contenido, con lo cual vais a aprender igual. Y a lo mejor si queréis sacaros un diplomita que podéis compartir en LinkedIn o donde sea, ahí ya sí tenéis que pagar, yo qué sé, 50 dólares, 50 euros. Pero en general tenéis recursos que son gratuitos, que son de mucha calidad. Aquí podéis ver, por ejemplo, el 11, Andrew Brown, que es otro experto en la materia, súper experto y que ha creado dos versiones de un curso. Una de pago, pero que es muy baratita y luego ha puesto el contenido a disposición en YouTube. Aquí tenéis unos cuantos repositorios. Yo os pongo de manera un poco ilustrativa. Realmente hay muchísimos más. Tenéis el oficial de CNCF para la preparación del examen. Tenéis el currículo del examen en el que vais a tener todos los temas que tenéis que visitar. Tenéis iniciativas como los 100 días de DevOps, en lo que también otra persona de la comunidad básicamente está explicando temas bastante simplificados. Así que tiene un apartado para el KCNA. Mohamed Aboukar, lo he mencionado antes. Luego dos auténticos campeones como son Walid y Brad, que trabajan juntos en la comunidad para hacer eventos como este, pero un poquito más largos, un poquito más detallados, con integración Q&A, que básicamente van a servir para preparar ese examen. Cuando puse estos recursos, pues bueno, veis que tienes una parte 1, parte 2, pero realmente iban a ir a esa parte 4, en la que van a explicar cada dos apartados del examen. La ventaja es que está en inglés. Si no estáis confortables con el lenguaje inglés, pues bueno, es cierto que os va a costar un poquito más, pero ahí vais a tener una buena fuente de información y luego todo el material que compartan nos va a servir para preparar el examen. De cara a preparar el examen, lo que yo os traigo aquí, pues como digo, recursos que existen, que no son míos, pero que son de la comunidad o de la gente específica que lo ha trabajado. El punto de partida para mí son las comunidades de Slack, ¿no? Conocéis Slack, el servicio de mensajería que se utiliza hoy en día en las empresas, en las organizaciones, pues bueno, está muy expandido en las comunidades de código abierto. Hay un Slack para la parte de Kubernetes, hay otro para CNCS, en la que puedes tener incluso otro Slack, es el recurso 1B de mentoreo, en el que son Brad y Wallet, las personas que he mencionado antes. Y luego es que tenéis la panacea, tenéis todo tipo de recursos, tenéis exámenes de prueba gratuitos o de pago, si queréis más, Mock Exam Questions, el recurso 8, otra vez de Mohamed, Pauline Navas, disculpadme, no estoy seguro si lo he escrito bien, pero básicamente otra persona, que también en Twitter es muy conocida y que compartió su experiencia del examen. En general, pues bueno, tenéis todo, incluso un libro en el recurso 11 en el que podéis básicamente comprarlo en Amazon y podéis leer, si preferís preparar los exámenes de manera un poquito más tradicional, podéis leer ese libro. Con lo cual, recursos hay. Es fácil, no es sencillo. Requiere esfuerzo, por supuesto, como todo en la vida, pero recursos hay. ¿Hay recursos en español? Pues bueno, comienza a ver un poquito más. Hoy esta sesión es un ejemplo de ello en el que yo quiero dar ese overview de lo que hay disponible. Como digo, hay iniciativas de glosario en español, posiblemente un día el examen esté en español, en castellano, pero bueno, por el momento se hace lo que se puede. Y yo espero que esto, por supuesto, sirva. Si vais a sacaros el examen, esto tiene un coste, ¿vale? No es gratuito. Suele haber descuentos de la Fundación Linux en las que dice, oye, esta semana, si es un Black Friday o lo que sea, tenemos un 50%. Pues bueno, podéis esperar ese momento. Si no, lo que vais a ver es que si entráis en la página oficial, el coste del examen son 250 dólares americanos, que bueno, es una impresión considerable. Si lo paga la empresa, mucho mejor. Si lo pagáis vosotros, pues tendréis que estar muy seguros de poder aprobar, que lo hayáis preparado bien. Y luego, pues, hay una serie de pasos. Si sois totalmente nuevos, pues vais a tener que acostumbraros a la plataforma de Linux Foundation. Si ya habéis hecho otro tipo de exámenes como de Linux Foundation o de Microsoft o de cualquier otra empresa, pues realmente es la misma dinámica. Me metéis en la plataforma, buscáis un día, una hora, compráis el examen y luego os tendréis que conectar ese día y tener la zona bastante despejada, ¿no? No puedes tener notas, tienes que enseñar con la cámara, ¿no? No van a preguntar, oye, ¿qué tienes aquí? Oye, has limpido la mesa, etc. Eso es importante, ¿no? Para no poderos muy nerviosos y nerviosos antes del examen. Entonces, otro tema aparte. Como digo, estos son los pasos. Aquí en la imagen del medio, pues es lo que se ve justamente cuando tenéis material que hayáis comprado o incluso otros cursos gratuitos que podáis tener. En el portal de Linux Foundation nos van a decir los que has empezado, los que has completado y cuántos certificados te has sacado. Básicamente, esto es un examen de mi cuenta, precisamente. En el portal de Linux Foundation. Esto es importante, ¿no? Siempre hay una checklist que básicamente lo que hace es asegurarnos de que nuestro ordenador, nuestra computadora vaya a funcionar bien el día del examen. Suele pasar que si venimos de tal empresa y a lo mejor está, como decimos en español, capado, ¿no? Y nos deja entrar en todos los sitios web, pues tenemos que mirar justamente si funciona bien de cada examen. Entonces, una simulación. Porque puede pasar que si no lo habéis hecho antes y llegáis el día del examen, cinco minutos antes de la hora, no funciona. Los nervios aparecen y seguramente tengáis que contactar a soporte. Y eso nunca es deseable porque entonces el cerebro ya se va a otra dirección y estáis preparados para hacer el examen de manera tranquila. Suele ser importante preparar, siempre lo piden, ¿no? Un ID válido que puede ser la carta de identidad, el pasaporte, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo de manera muy precisa, que se vea la cara, que se vea el número de pasaporte, etcétera. Y luego, como digo, pues mirar este procedimiento, testear antes del examen. Y también, adicionalmente, en 13 puntos, podéis crear una cuenta de Credly. Credly es como un wallet, ¿no? Como una billetera en la que vais a tener las diferentes insignias, los badges, ¿no? Que lo llamamos y que luego podéis compartir en LinkedIn cuando os hayáis sacado el examen. Es bueno tenerlo cuanto antes. Aquí si veis, pues bueno, ya vais a ver que tenéis el System Check, etcétera. Eso es lo que va a decir y nos dicen que utilicéis Chrome. Aquí si volvemos, voy a pasar esto. What's next? Que es siguiente, ¿no? Pues las recomendaciones. Podéis planear entre 5 a 15 horas de estudio dependiendo del nivel de conocimiento. La realidad es que podéis pasar, pues va, 2, 3, 4 semanas, depende del nivel del que partáis. Tienes que entender todo. Si veis que hay una de las secciones o parte del contenido que no conocéis aquí, pues lo he dicho, id, buscarlo. O hacer clic en los diferentes enlaces que os he puesto o buscar en Internet. Oye, yo no conozco la parte de seguridad de Kubernetes. Pues mira, lo miro ahí. O no conozco la parte de Docker, aunque no sea exactamente lo que se pide en el examen, pero también lo debéis conocer. Pues ese tipo de ejercicio requiere esfuerzo, pero bueno, con ese tipo de formación de 30 a 40 minutos intentamos enfocaros para que no os perdáis en este camino. Como digo, los repositorios de GitHub son oro, como les voy a decir, la lista de expertos, mis favoritos, aunque hay muchos más. Y unirse a las comunidades, el CNCF Kubernetes, porque es una oportunidad, uno, para aprender y dos, para contribuir. Imagínate que podéis ayudar a, yo qué sé, traducir el glosario en español o en otra lengua, ¿no? Pues eso yo creo que siempre es valioso y os permite crear conexiones y conocer a más gente. Y ya para terminar os dejo la lista. Yo creo que esa lista resume muy bien algunos y algunas de los mayores expertos en la materia. Y a mí me parece que si seguís sus actividades en LinkedIn, en GitHub, en diferentes sitios, en diferentes plataformas, pues yo creo que vais a tener una muy buena preparación para el examen. Toda esta gente son mil veces lo que soy yo, ¿no? El conocimiento que puedo tener yo es más orientado a Cloud Computing. Ellos son súper expertos y expertas en el tema de Cloud Native y Kubernetes. Y por lo demás, pues bueno, os agradezco vuestra atención. Aquí tenéis mi contacto, LinkedIn, Twitter, GitHub. Si o cuando preparáis el examen o lo sacáis, soy seguro que vais a aprobar, pues por favor etiquetadme. Etiquetad a la Fundación Linus, etiquetadme a mí, a Rian González Sánchez en LinkedIn. Y poned los hashtags de preparación de examen y del Open Source Summit. Así que nada, buena suerte y muchas gracias por vuestra atención. Seguimos en contacto.